Los del circo, nos ayudamos. ¡Que la operación rescate Afrocirco! ¡Inicie! ¡A la orden, Skipper! ¡Primeren a la foca! ¡Soy un león de marino! ¡Lo que seas! ¡Dos toneladas de diversión! ¡Ya, ya, ya! ¡Nuestro turno! ¡Tú y yo, guapo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Wow! ¡Mete la panza! ¡Me impresionas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Así se hace! Misión cumplida. ¡Así que salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Estéfalo! ¡No se vayan sin mí! ¡Ay, no! ¡No setan ya! ¡Gracias! ¡Estéfalo! ¡Espérenme! ¡Estéfalo! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Te voy a cortar una fametas! ¡Ayúdame! ¡A recturbernas! ¡Martin! ¡Lanza una soga! ¡Seguro! ¡Abru, no me falles ahora! ¿Qué estás haciendo? Nosotros haremos trapecio norteamericano Estoy lista ¡Frankie! ¡Junsey! ¡Prepárense! ¡A la orden, jefe! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tía, agarra estéfano! ¡No, Alex! ¡Cobras acuáticas! ¡Si voy a caer, león, su cabeza vendrá conmigo! ¡No lo creo! ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vas a caer! ¡Pero con mi cabeza no! ¡Propulsor! ¡Volvió a subir! ¡Tus días de perseguir animales terminaron, Dubois! ¡Porque te metiste con el rey! ¡Aquí es donde debe estar una bestia como tú! ¡Siéntate! ¡Suscríbete al canal!